Hola, buenos días, mi nombre es Jocelyn Alfaro. Hoy vamos a preparar un queque de zanahoria. Los ingredientes son los siguientes. 2 tazas de harina, 3 tazas de zanahoria, 2 tazas de azúcar, 4 huevos, 1 taza de aceite, vainilla a gusto. A la harina le vamos a incorporar una cucharadita de bicarbonato, una cucharadita de canela en polvo, una cucharadita y media de polvo surroyo. Lo primero que vamos a hacer es mezclar los huevos con la azúcar y los vamos a batir. Posteriormente, posteriormente vamos a agregar nuestra taza de aceite. Ahora vamos a agregar nuestra zanahoria. La zanahoria pueden hacerla de dos formas. Una es rallarla en el rallador en la parte más gruesa que tiene, y la otra es que la pueden rallar en la parte intermedia, donde no sale tan finita. Esas dos formas pueden sacar las 3 tazas de zanahoria rallada. Es más a gusto como ustedes lo quieran realizar. Agregamos la zanahoria. Y vamos a agregar un chorrito de vainilla, a gusto, como ustedes lo quieran. Acuérdense que la harina verdaderamente está con todos nuestros ingredientes secos, que eran el bicarbonato, el royal, la canela en polvo. Y recuerden que siempre tienen que servir la harina. Y lo vamos a trapecipar a nuestro molde, que está previamente enharinado. Recuerden que pueden agregarle o margarina o mantequilla a nuestro molde, o aceite, y le agregan un poquito de harina para que no se les vaya pegando. Vamos a trasvasijar, como se dice, a nuestro molde. Con cuidado. Después de los 40 minutos en el horno, retiramos con cuidado nuestro queque de zanahoria. Bueno, después de los 45 minutos que tuvimos en el horno nuestro queque, aquí está nuestro resultado. Nuestro queque de zanahoria lo dejamos enfriar y después lo desnondamos. Soy Jocelyn Alfaro, desde Casa Espacio Mujer, de la Municipalidad de La Autora. Nos volvemos a encontrar en otra ocasión. ¡Suscríbete al canal! Gracias.